Amigo, ¿estás listo para la noche de antro? Jutsi, hijo de la moronga, ¿cómo estás el día de hoy amigo? Morongueado ¿Morongueado? ¿Por qué estás morongueado Jutsi? ¿Qué significa eso? Pues dices que sos hijo de la moronga, ¿no? Eh, sí, pero aquí no vengas a inventar términos Jutsi Chúpala Pues antes de empezar con el video del día de hoy, Jutsi, mi amigo Eh, que estás tomando en este momento Y, ¿por qué siempre? A ver, ven acá, ven acá ¿Por qué siempre, güey? O sea, ni siquiera les miento Siempre está pedo el hijo de verga, Jutsi Una cosa es que esté tomando y otra cosa que esté pedo Pues antes de empezar, Jutsi, mi hombre, con el video Debo aclarar que el título del mismo, Marica No es de ninguna manera una referencia homofóbica Y tampoco es un insulto hacia la comunidad homosexual A la cual respetamos tanto Sino más bien, espérense un poco y lo sabrán Y si eres homofóbico O eres de esos intolerantes Que, pues, ofenden a la comunidad gay Pues la verdad es que Tu madre estaría, pues, decepcionada De ti, hijo de puta Y si eres de los que me va a escribir aquí abajo Que es un título denigrante y ofensivo Para la comunidad gay Pues se te está haciendo tarde Porque el tren del mame, pues, ya va a salir, ¿no? ¿No estás de acuerdo, Jutsi? Para allá voy Para allá vas Ok, empecemos por definir marica Para mí un marica es un hombre común y corriente Que no cumple con ciertos estándares de la sociedad Me atrevería así, retrógrada Y no cumple con estos estándares de hombre de verdad ¿Sabes, Jutsi? A lo que me refiero Del rambo común A continuación les voy a dar seis ejemplos De cosas que hace un marica de verdad Alguien que es verdaderamente marica Que no es ofensivo, coño Un hombre de verdad, Jutsi Se levanta por la mañana Y toma café negro Negro como el alma del diablo, Jutsi Y fuma un marvoro Bueno, en caso de que fume Así ha sido por generaciones y generaciones Ahora ustedes, díganme ¿Alguien que nace con pene? ¿Que Dios le puso un pene entre las piernas Va a Starbucks y compra un té chai? ¿Qué verga es un té chai? ¿Qué verga es un caramel macchiato? No me vengan a romper las bolas Comprar un té chai o un caramel macchiato Es lo mismo que decir Me hubiera gustado tener vagina Pero Dios no reparte con las dos manos Eso estás diciendo Porque es la traducción exacta ¿Tú has tomado eso, Jutsi, mi herbívoro amigo? Ya he tomado peores cosas Ha tomado peores cosas Como el semen de un hombre No necesito Otra manera de declararte abiertamente marica Es cuando te vas a cortar el cabello Si vas a la peluquería O a la barbería Donde te recibe un viejito En bata blanca Con manos temblorosas Y con tijeras Y que pues la verdad Sufre de... Pues como se puede decir, Jutsi Delencia De daño senil Ya está senil el viejito Y te da tu libro vaquero Y te corta el cabello Te hace un corte de cabello De la verga Porque pues a eso se dedica Entonces felicidades Eres un macho Si vas a la estética Y te lavan el cabello Con shampoo aloe vera Y te pinche ponen una toalla en la cabeza Y te dicen ¿Qué corte quieres? Te hacen un corte a la mood Pues déjame decirte amigo Que lo tuyo es la verga No, no es cierto Pero eso es de mujercitas El siguiente punto Realmente me enoja Y me preocupa al mismo tiempo Un hombre que no toma cerveza Que no le gusta la cerveza ¿Puede ser considerado Realmente un hombre, Jutsi? ¿Tú qué opinas? No, creo que es marica Es marica Y repito No tiene nada que ver Con ser homosexual Ser homosexual es una cosa Ser marica es otra Agarren el pedo Tengo amigos que no toman cerveza Porque no les gusta el sabor Pero entonces ¿A qué verga estamos jugando? Porque la cerveza Es como la bebida del hombre ¿Sabes? Es como las plumas Del águila, Jutsi No sé si me Si me di a entender Pues según tú Pero yo no te entendí Ni verga Ups Pero bien que se andan Tomando sus malibús Y sus martinis de manzana Como si Cristo hubiera muerto En vano Por ustedes Chingate esa cerveza Y crece un par de bolas Ahora en el siguiente punto Podemos diferir Pero, pero escúchenme La barba Yo sé que a muchísimos cabrones No les crece la barba No pasa nada Si no te crece la barba No hay nada que puedas hacer No, no pasa nada Sigue siendo un hombrecito Sal de tu casa Y presume tu lampiño rostro Está bien Sigue siendo el mismo hombre ¿Pero qué me dicen De esos cabrones Que les crece barba Y se la rasuran? ¡Es tu puta hombría La que estás rasurando! Todos saben que la barba Es el escote masculino Huxy ¿Tú qué opinas? ¡Qué verga! Sin palabras Huxy está sollozando No lo pueden ver ustedes Pero el hombre está Pues hecho un mar Huxy todo va a estar bien Gracias Es como gritarle al mundo Mírame Soy un pelmazo Y me odio Como diría Luisito Nuestro amigo El mejor comunicador Huxy Que por cierto Tiene barba Si les crece barba Es porque el universo Quiere que sean Lo mejor que pueden ser Con lo que les tocó ¿Sabes? No la caguen No la desperdicien Coño El siguiente punto Me da mucha risa Huxy Me da gracia Todos sabemos Que las carteras Son para hombres Y las bolsas Los bolsos Son para las mujeres Cristo murió Y antes de morir Nos dijo el orden ¿Sabes? Tú vas a usar cartera Porque tienes pene Tú vas a usar bolsa Porque pues tienes un vaginón ¿No? No dijo eso ¿En qué sal muestra? Pero no sé Si se han fijado últimamente En esos dudosos caballeros Que traen algo cruzado En el pecho Y que se llama Bolso de hombre O mariconera ¿Qué verga? Te lo está diciendo El nombre Mariconera Se llama mariconera Wey O sea Pregúntate Esto se llama mariconera Me lo pongo Eso que me hace ¿En qué me convierte Hux? Maricón ¿No? Maricón Su nombre no te da Ninguna pista De que lo que haces Pues Pues es de maricón Y no estoy mamando verga O sea Vayan a Google Y pongan mariconera Y van a ver un bolso De hombre Tengo un amigo Que usa una mariconera Y el mamador Le dice portafolio Cabrón Estoy viendo Que traes una puta mariconera Una bolsa Wey Dile por su nombre ¿Me pasas mi bolsa? Pásame mi bolso Ahí tengo mi tampón Dilo así ¿Usted tiene bolas? Entonces usted no usa bolsa Eso lo dijo mi sabio abuelo Huxi Huxi hasta ahora ¿Qué opinas de todo esto? Pues digo amigo Creo que estoy de acuerdo Contigo en todo Pero una de las cosas En las que no estoy tan de acuerdo Es en quitarte la barba Digo no todavía La puedes tener Hay veces que necesitas Como que Depurar un poco El vello ¿Estás tan tarado? ¿Qué te pasa? Wey o sea Si no me la arrastro Le voy a quedar como Pinche gandal Wey Se ve super verga Esta testosterona pura Huxi Que se te está No quiero ser un pinche Vaga Un changoleón Me la tengo que Wey Siempre te la puedes cortar Siempre y cuando seas hombrecito Y no te dejes tu pinche barbita fina Aquí de pinza De lujo wey O sea también a veces A las mujeres les pica la barba wey Que tiene un poco de consideración Las mujeres aman wey Aman besar ese bigote profundo wey Huxi ¿Sabes wey? Porque se sienten Sienten que están besando a Tarzán Huxi Tarzán no tenía barba Creo wey ¿Por qué no tenía barba? Buena idea wey ¿Con qué te rasurabas Tarzán? Cristo tenía barba Huxi ¿Cómo explicas eso? Era macho Era macho Él no se lo hubiera quitado ¿Sabes? Porque a su novia le pica No No tenía novia wey ¿Cómo ver ganol? No ¿Quién? Pues María María era su mamá No María es su esposa No su mamá María Magdalena María Magdalena Ah bueno sí Pues Huxi te pedí tu opinión Antes del último punto ¿Verdad? Porque no quería pues Ser golpeado en cámara Por tu ira en el ojo En el otro ojo Como ustedes saben Pues Huxi me desfiguró ya una vez Así que vamos con el siguiente punto Huxi no me mires así Y este es el punto donde más vamos a estar en desacuerdo todos Usar camisa rosa Por los siglos de los siglos Y hasta creo que fue borrado de los 10 mandamientos Huxi no te voy a mentir O sea es científico lo que te estoy diciendo Se ha caracterizado a los bebés Por niñas rosa Niños azul U otro color o un derivado Pero Niñas Rosa Yo sé que son tiempos modernos Huxi Pero ¿Qué verga tienes que hacer hijo de puta? Usando camisa rosa Usted es un hombrecito Usted es un hombrecito Y no me vengan Neta no me vengan a decir Que están tan seguros de su sexualidad Que no les molesta usar el color flamante rosa Porque como ya les dije Pues el tren del mame ya salió Ya no alcanzaron a subirse Ya Tengo muchos muchos amigos Que usan camisas rosas Y me la van a armar de pedo Eh Huxi Tú eres uno de ellos Claramente Está Strapi Está Luisito Pero todavía tengo un chingo de amigos Que usan camisa rosa Y de lo más normal Y de lo más orgullosos Vaya Eh Huxi no me pegues por favor Nadie te va a creer Que es color salmón Porque me han tocado Esos mamadores Huxi Que me dicen Salmón ahumado Vete a la verga Salmón ahumado Esa camisa rosa Es del mismo tono Que tu vagina de hombre Rosa flamingo Así que ya saben amigos O sea No tiene nada de malo Hacer alguna de las cosas que dije Pero tengan claro Que en el radar De un hombre de verdad No sé lo que eso signifique Pues seguramente Si haces una de esas cosas Tienes Tienes el título De mariposón ¿No? Una frágil mariposa Huxi ¿No te gustaría ser Una frágil mariposa Huxi? Rosa Pues fui en mi vida anterior Huxi Espero que esos ojos rojos No sean de rabia Huxi Más bien Sé el alcohol Diciéndote que Que pues le des un descanso A tu cuerpo ¿No? Que no lo tomes más Huxi Por los clavos de Cristo No sé mariposa Pues Buen punto Huxi No olviden checar la recomendación musical de hoy Que es un canal Un canal de YouTube Huxi De Gris Romero Algunos de ustedes ya la conocen Hace videos de covers Con una guitarra Toca mucho mejor que yo Y que tú Lo sabes Ya lo sé Y es muy buena Sus covers son muy buenos Tiene de todo Y les voy a dejar el canal Y uno de sus videos por acá Para que la chequen Vayan y se suscriban Es muy talentosa Y yo los andaré viendo el jueves Chulos Huxi ¿Algo que quieras agregar? ¿Eh? ¡Adiós! ¡Qué verga! ¡Qué verga es un caramel macchiato! ¡No puedo decir esa verga! ¡Qué! ¡Qué verga! ¡No puedo decir esa verga! ¿Sabes? ¡Qué verga es un car... ¡Qué verga es un car... ¡No puedo decir esa verga! ¡No puedo decir nada, güey! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verga es un car... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verga! ¡Es posible, güey! ¡Qué verga es un caramel macchiato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal!